Música Nos encontramos en la zonal de Quiteni, en donde se ha desarrollado esta actividad, el Festival Nutritivo Niños de Hierro, el cual nosotros queremos disminuir el índice de anemia que tienen nuestros niños acá, en sí, en todo el distrito y en todo el mundo, que tanto la anemia es un problema para toda la población. Y creo que tenemos dos aliados, que es el sello regional Tincuy y Meta 4, quienes están actuando a favor de los niños. Estas dos actividades que la municipalidad tiene ayudan a nuestros niños a que puedan disminuir el índice de desnutrición. También se ha hecho entrega de pasta dental y cepillos para nuestros niños. Más que todo se ve en el sector del campo, que no se acostumbra a darles este aseo a los niños. Pero tenemos que incentivar, creo que exigiendo, incentivando, dando a conocer a la gente lo importante que es el cuidado de nuestros dientes, porque de eso depende también nuestra alimentación. Música Contentos, felices, porque de verdad están trabajando el equipo de Meta 4 en este incentivo del consumo del hierro y del Tincuy regional. Felices porque ha habido bastante concurrencia y ha habido también concurso, premiación. Bueno, a todo el equipo felicitarlo y a seguir trabajando por nuestra población, porque creemos que la salud es muy importante. Y si desde la niñez nos alimentamos como debe ser, seguramente vamos a poder combatir también la anemia. Música Bueno, Aldito, el día de hoy estamos aquí en Quiteni, estamos con la feria o el festival nutricional Niños de Hierro. Lo que queremos es llegar con la Meta 4, con el sello regional Tincuy, padrón nominal, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, llegar a la población de Quiteni para que ellos también puedan ser sensibilizados en el consumo de alimentos ricos en hierro. Así mismo también que las mamás o los papitos puedan llevar a sus controles de crecimiento y desarrollo al establecimiento de salud. El objetivo, bueno, creo que lo hemos cumplido, hemos estado trabajando desde muy temprano, hemos salido desde Charati, hemos armado un trabajo articulado junto con el programa CUNAMAS, junto con el establecimiento de salud. Se han hecho actividades como, por ejemplo, prevención de cáncer de mama, prevención de cáncer de cuello uterino, prevención de próstata. Se han hecho varias actividades en lo que es, también se han hecho vacunas a niños menores de 5 años, se han hecho Papa Nicolaus. También tenemos el programa CUNAMAS, que ha participado con sus facilitadoras, sus beneficiarios, también haciendo la exhibición de platos ricos en hierro, productos ricos en hierro. Se lleva un concurso gastronómico, en el cual también se ha dado la premiación respectiva. Efectivamente, como Municipalidad de Charati, se ha gestionado el sulfato ferroso con la ONG INI. Bueno, nos han donado 300 suplementos vitamínicos, que es el sulfato ferroso polimaltosado, el cual se está distribuyendo. Y también tiene buena aceptación por la población, está en articulación y en coordinación con los establecimientos. Asimismo, con la División de Salud, que tiene la Gerencia de Desarrollo Social, el cual está a cargo del doctor Orlando Guaracha, también se ha hecho el tema de salud bucal, donde se han repartido pastas dentales, cepillos dentales, que esto es de la División de Salud de la Municipalidad de Charati. Yo soy la licenciada Nathalie del Centro de Salud Kiteni. El día de hoy hemos hecho, por el Día de la Alimentación, una sesión demostrativa que básicamente es un taller que se hace, que tiene el lema Aprender Haciendo, ¿no? O sea, se les da cinco mensajes a las mamitas de cómo tienen que preparar ellas cada los platos, en cuanto a las cantidades, en las proporciones, o qué alimento debe de tener el plato. Y luego de que ellas escuchan el taller, también se las hace participar para que puedan aprender aún más, ¿no? Y puedan grabarse los cinco mensajes que están dentro de esta sesión demostrativa. Y se hace participar a las mamitas para que así ellas pueden demostrar lo que han aprendido. Justamente acabamos de hacer el taller y estos son los platos que ellas han podido hacer, ¿no? Que básicamente cumplen con las características de la cantidad de dos cucharadas de alimento rico en hierro, siempre tener también su ensalada y la porción de carbohidratos, en este caso le han puesto camote, arroz, puede ser cualquier otro que es también de aquí de la zona, ¿no? Lo importante es siempre promover el consumo de alimentos ricos en hierro para poder así prevenir la anemia, ¿no? Bueno, yo soy agente comunitaria del sector de Charan de Mazoquiato, pertenecemos a Zonalquiteni. Y bueno, hemos traído pues estos alimentos ricos en hierro y a base de sangrecita, hay de hígado, después hemos hecho lo que son arroz chaufa, está a base de sangrecita con su huevito, después cebollita china. Yo soy agente comunitario de la comunidad de Cochireni, a la cual yo he preparado una deliciosa mazamorra a base de la sangrecita que la municipalidad les está entregando a cada familia. Bueno, nosotros acá estamos de la nutrición que siempre nos ha capacitado, anteriormente no había, pero ahora sí tenemos en las chacras que trabajamos, nos han dado bastante, nos han dado apoyos y nos han enseñado para alimentar, para que no haya anemia, para que no haya desnutrición de nuestros niños. Este señor, buenos días, mi nombre es Ruth Rebe Calvárez Hurtado, nosotros representamos al programa nacional CUNAMAS. Bueno, en esta oportunidad hemos preparado un alimento a base de hierro, nosotros hemos hecho saltadito de bofe, los ingredientes son papitas fritas, arroz graneadito, bofe con tomatecito y su cebollita. ¡Gracias! ¡Gracias!